Causa Vialidad, dieron a conocer los de la condena a Cristina Kirchner. El Tribunal Oral Federal Nº 2 dio a conocer los fundamentos por los cuales condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a la pena de seis años de prisión en la causa Vialidad, donde también fue sentenciado el empresario Lázaro Báez. Son los fundamentos a partir de los cuales la Fiscalía va a apelar reclamando que sea condenada por el delito de asociación ilícita y la defensa de la vicepresidenta insistirá con la absolución. A partir de ahora va a intervenir la Cámara Federal de Casación Penal. El Tribunal Oral Federal Nº 2 descartó el argumento de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner que mostró que la hoy vicepresidenta estaba en otro lugar cuando, según los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, se había reunido con Lázaro Báez para limpiar todo antes de entregar el gobierno, en diciembre del 2015. Lo primordial es que las vastas pruebas reseñadas demuestran con suficiencia que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015. Lázaro Antonio Báez y Fernández de Kirchner, coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal, sostiene el fallo. Los fiscales habían afirmado que la vicepresidenta y el empresario se reunieron en Santa Cruz, el 30 de noviembre de 2015 para convenir los detalles de lo que denominaron Operación Limpia en todo. Una suerte de emprolijamiento de la maniobra delictiva. Las vastas pruebas reseñadas demuestran con suficiencia que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015. Lázaro Antonio Báez y Fernández de Kirchner, coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal, sostiene el fallo. Pero los abogados de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi y Ari Yernoboy, mostraron que en el momento en que los fiscales situaban la reunión la entonces presidenta se hallaba en Pilcán Icheu, cerca de Bariloche, en una actividad oficial. El fallo soslaya esa situación, a nuestro modo de ver y lejos de la controversia planteada sobre días y horarios de vuelos rasantes. Lo verdaderamente importante trasciende las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que pudieron haberse reunido funcionarios y empresarios. Si bien la información volcada no alcanza para poder afirmar la ocurrencia del encuentro en una fecha, hora y lugar determinado, tampoco alcanza para descartar como pretende su defensa la hipótesis fiscal que ubica la presencia de Cristina Fernández en Santa Cruz minutos más tarde de las 12. 35 horas de aquel lunes 30 de noviembre, sostuvieron los jueces. De esa manera, establecieron un margen de posibilidad de que la reunión entre la entonces presidenta y Báez efectivamente se hubiera realizado, tal como afirman los fiscales. Lo que se lee ahora. Gracias. Gracias. Gracias.